Música Hola amigos de La Postadero, estamos en Expo Aire Libre 2023 presentando nuestros productos para todos los comerciantes del país que quieran venir a conocerlos Música Estamos aprovechando esta exposición para presentar nuestro nuevo modelo D-550 una disuasiva de 8 tiros accionada por CO2 que está preparada para tirar postas de pimienta, polvo y goma Música Para más información nos pueden encontrar en las redes sociales como Armas Airshot Música